Turisme Comunidad Valenciana y la Confederación Empresarial de Turismo y Hostelería de la Comunidad han impulsado con la colaboración de la Guía Repsol la nueva campaña Soles son Amores. La campaña arrancará este viernes 10 de febrero y estará vigente hasta el próximo día 26. Durante estos días, más de 80 establecimientos de la Guía Repsol ofrecerán menús únicos que proporcionarán la cultura valenciana. El secretario autonómico de Turismo, Francesco Lomer, ha querido destacar la importancia de reconocer la hostelería en la comunidad. Pero es verdad que este acontecimiento y en nuestra filosofía de acción anual, tanto Manuel Espinar como un servidor, hemos tenido claro que todo aquello que hacemos, que promovemos, tiene que ver con esa búsqueda también del sol de justicia hacia el sector hostelero, hacia el reconocimiento, hacia la promoción, hacia la visualización de las profesiones vinculadas a la hostelería. Por su parte, la vicealcaldesa del Ayuntamiento de Alicante, Mari Carmen Sánchez, ha puesto en valor la importancia de la gastronomía en los eventos sociales. Y es que somos mediterráneos y al final nos gusta celebrarlo todo en torno a una mesa. Quien no ha tenido, ha cerrado una buena semana celebrando con los amigos, incluso los malos momentos también se conmemoran en torno a una mesa para pasar página. Somos mediterráneos. María Ritter, directora de la Guía Repsol, ha resaltado la gran calidad de la cocina valenciana en todo tipo de establecimientos. Nuestra idea siempre es de ese disfrute y de sobre todo poner en valor la cantidad de establecimientos que tiene la comunidad. Y encima, lo que decíamos, quisimos hacerlo de una manera que pudieran dar cabida a todo tipo de establecimientos, a todo tipo de modelo de negocios. ¿Qué quiere decir? Que la gente va a poder disfrutar, pues incluso tomándose un café en Soles Son Amores en algún solete o en una vinoteca, puede ir también a una cena, puede ir a una comida. Pero que se manifieste muchísimo ese amor gastronómico y ese cuidado que se tiene. La presidenta de APEA, María del Mal Valera, ha querido agradecer a los organizadores de Soles Son Amores que hayan pensado en la comunidad para llevar a cabo esta iniciativa. Es agradecer a aquellos que han hecho posible que esta gala se celebre en Alicante, la Generalitat, en especial a Antonio Crespo, por luchar y pelear, como digo, porque esta gala se celebre aquí. Y en especial a María, por confiar en nosotros. Por su parte, Manuel Espinar, presidente de COSTUR, ha recordado que el próximo día 27 se celebrará la entrega de los soles de la guía Repsol en la ciudad de Alicante y que esta iniciativa sirve como antesala de la misma. Con esta campaña queremos potenciar de nuevo nuestra gastronomía. En un mes de febrero en el que tenemos la celebración de San Valentín como fecha imprescindible en el calendario hostelero. Y que consideramos que es una muy buena oportunidad para salir y conocer los locales que tienen reconocimiento de la guía. Entre las propuestas de la campaña Soles son amores, se encuentran restaurantes de toda la comunidad valenciana que cuentan con reconocimientos Soles Repsol, restaurantes recomendados o soletes de la guía Repsol.